Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de mi videoblog preparándome para Mexicana Universal Sinaloa. Nos presentaron hoy a nuestros diseñadores, que son los que nos van a estar haciendo nuestros vestidos de noche, trajes de baño y nos tomaron medidas. El mes se llama Will, me cayó súper bien. Y ahorita les voy a enseñar un poquito de cómo fue todo este proceso. También fue Denise Franco y nos dio unos tips, unas palabras. También Perla Beltrán. Este es el outfit que llevé hoy a la toma de medidas. Hola, estoy ahorita con Denise Franco, Miss México, Miss Sinaloa, súper guapa. Y nos acaba de dar unos tips, un tip muy interesante, ¿verdad? Niñas, creo que estuvo súper padre, pero no lo podemos decir. Pero es un buen tip para quitar los nervios y para poder contestar súper bien y ser súper segura. ¿Alguna preguita que nos quieras dar? Bueno, pues, nada mejor que mentalizarse, tener un tipo de temblanco, concentrarte en el momento, de que estás en la pregunta y no estás en otro lado, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que les preguntan de una cosa y contestan de otra, guapa, no me pasó, no me importa, todos nos equivocamos, somos su padre. Bueno, muy bien, muchas gracias, Denise. Bye. Ya tengo diseñador. Estoy con Will, mi diseñador. Estoy súper feliz que esté con Will. Y dice que me va a hacer un vestido súper padre. A ver, mi amor, la que está súper hermosa. También les platico que me van a estar entrenando en CoreFit Garage Gym. Va a dar un entrenamiento intenso de una semana de aquí a que sea la concentración. Y bueno, dijo que me va a súper entrenar y me va a poner una rutina muy pesada ahorita, a ver si puedo grabar un poquito. Ahorita ya me voy a cambiar para ir con él. Les enseño más o menos lo que me puso. Creo que voy a terminar muerta, pero bueno, eso es lo que quiero porque ya queda solo una semana. O sea, nada de tiempo para prepararme. Vamos a ver qué podemos lograr. 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 ¡Gracias por ver! Estoy saliendo a entrenar, estuvo pesadisísima, pero bueno, eso es lo que quería. A ver mañana cómo amanezco. Ya nos vamos a descansar.